Después del disco de Pachanga Star grabado en Holanda, nos fuimos a Madrid y grabamos el disco Un Nuevo Día, que es el próximo a salir al mercado. Y la inspiración para este disco fue, creo que fue el por fin encontrar la mezcla perfecta entre los músicos, todos los músicos hicieron un poco de su parte. Efraín en la guitarra se encargó de la producción y fue grabada en Madrid con mucho cariño y esperemos que lo disfruten cuando salga al mercado, que ya está por salir al mercado. Además viene una edición muy especial y muy original que se las voy a presentar ahorita en Smart Music, ya que Smart Music significa música inteligente, hemos decidido olvidarnos del CD y tener un nuevo formato para lanzar la música. Un momento. Este es el nuevo formato con que ha salido al mercado, es un pendrive y aquí adentro está... Aquí adentro está toda la música de EA, aquí están las fotos, aquí están las letras, aquí están los videos, aquí está todo. Entonces ya olvídense de si, métanse un pendrive en la computadora, en el carro, donde sea y a escuchar EA un Nuevo Día. El siguiente tema es un tema de nuestro nuevo disco. ¿No? No, vamos a tocar uno, vamos a tocar un tema de nuevo disco, Un Nuevo Día. ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¡Un Nuevo Día! ¡Un Nuevo Día!